muy buenas gamers como estamos dos bombas de clear esto es games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo que estoy aquí eufórico porque me acabo de pasar el fucking abismo que es más difícil para mí es más difícil porque en realidad es más estrategia y pues esto es un tutorial barra speedrun barra guía barra divertidos un rato del nuevo abismo pues el nuevo abismo el nuevo abismo de la 1.6 así que este vídeo lo enfocar en el piso 11 y piso 12 full estrella sin cambiar de equipos ni nada ni salir y un par de tips y mecánicas para que sepáis cómo se pasan porque el 12-3 tiene tela es muy difícil lo han hecho para que tengas que usar mucho estrategia vamos con el vídeo gente ya vale vamos al siguiente piso gente seguramente la siguiente vez no me lo pase de una o sea está muy 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 claro y muy seguro que de una no me lo voy a pasar sobre todo porque aquí están los dos heraldos trueno púrpura y rápidos malignos y luego las cazadores de las ruinas de hecho aquí un cazador de las ruinas de los que están en el aire gente que esos son chungos chungos y encima este es de proteger este ya no y este tampoco pero este es de proteger voy a intentarlo con el equipo de razor al principio no como lo veis si no tipo de razor ganyu lo llevo con cli benet 20 o algo así y son lee con esto si no si 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 así y diona y el otro va a ser cli creo que lo voy a llevar así este esta esta también va a ir sin mona sí porque porque para el último para los dos heraldos hace falta 20 y benet ganyu si yo creo que así vamos a ir gente si sale sale si no sale pues no salió una pena dice hermanio como estamos hermanio bienvenido a la comunidad un saludo a mi amigo dross que no le gusta razor y yo le digo que es muy bueno ese personaje un saludo a dross razor vas a ver como carrera al abismo 12 full estrellas y los daño con mi cli un saludo dross razor es una bestia que lo sepas efe pero justita e gente casi que no es tan efe hay una ulti así de una si es que mirar como se derrite a los enemigos vale ahora viene este le voy a tirar un este y fuera sabes mal por saco este es el que más molesta vale el grandote me persigue así al grandote le puedo y si me persigue si vale 79 bueno creo que se puede creo que se puede de hecho antes tiene muy mal las ultis con 20 a ver vale y el grandote me persigue no así que ahora puedo recargar energía de chill pues en el otro realmente si me llevo a alejar del aguachur gigante y ponerme aquí a pelear en plan así la otra la hubiese hecho ya full estrellas a la primera de gente sin embargo no lo ha hecho por 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 idiota porque me me acerqué al centro porque me puse a me puse a pegarle gente en vez de alejarme y tal me puse a pegarle venga la ulti de venti venga la ulti de venti todos pobrecitos siguiente ronda se murió ahí está la ulti de venti otra vez ahí sale el aguachur entonces ay mira me queda uno ya está ahora si sale el aguachur a ver por favor okuseame ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos a ver esos derretidos 25k 19k ya está jajajaja se murió gente se murió buenas moja como estamos moja grande gracias por saludar por el chat ya has usado la ulti de venti sin fallar más bien sino f el abismo si si yo kevin que yo recuerde yo una vez hola jose como estas yo una vez la carta de elegir el equipo aplica el abismo podemos hacer un día thunder en plan hoy obviamente no aplica porque me lo quiero pasar pero podemos hacer un día de que yo entre al abismo y abismo con retos en plan voy entrando y me vais diciendo retos con lo de las cartas o pondré algún reto también free to play para el canal aunque recordar que al acabar el abismo daré 5 gofres gratis gente así que podemos hacer eso thunder eso podemos hacerlo y divertirnos un montón porque todos tienen la nueva skin jajaja porque la de bárbara es gratis la de bárbara es gratis la puedes conseguir pues de nuevo ostia mira tarda menos que antes gente jaja aposté 10 y me llevé 700 dicen por ahí que grandes eso es tremendo robo hubiera seguido y ganado jaja vale gente ahora si que antes lo hice mal y ahora si lo voy a hacer bien hostia 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 que acaba de pasar que acaba de pasar que acaba de pasar gente en plan me lo he pasado en 30 segundos y luego la siguiente sala en 10 segundos ¿hola? no me lo creo que por primera vez voy al día con los eventos que hemos estado el marzak siempre dice yo me lo dejo para el final eh conviene el daño electro de un razor eh hombre y más ahora que está bufado osea yo llevo usando a razor gente desde que era supuestamente el peor no el peor no pero entre broma y broma y ahora que había ahora no me acuerdo bien de que había bueno yo tiro así ah hostia hostia gente voy a congelar a este bicho básicamente porque si no lo congelo no lo consigo matar así lo digo osea voy a estar así pegándole así gente porque si no va a estar pegándome imagínate la risa sabes ah vale ya vino razor ya vino osea ya vino razor ya vino el otro enemigo ¿qué haces? ¿qué haces? quien te ha dado permiso a ti para pegar inútil gente que alguien me diga en el chat quien le eches le ha dado permiso a ese pedazo de inútil para que haga algo con su vida a ver si hago así tendo banshu en la boca y papá razor que salga al campo a divertirse la ulti de razor ala ya está 50 segundos bueno 47 cuidado con las mayúsculas si cuidado con las mayúsculas eh tremenda banshu ahora gente son los heraldos eh ojito ojito que son los heraldos gente ojito que son los heraldos gente será que me guardo las ultis será que me las guardo? y al torbellino ese voy a tirar ultis aquí voy a tirar ultis aquí voy a tirar ultis aquí gente si los mato los mato como買é y si no lo recargo mas en hacemos ay 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 hay más no un golpe fuerte curate un poquito clean ay 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 no tengo aguante te quiero dar un golpe ay 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 ahora como que No le he dado Necesito la ulti de 20, gente Si consigo la ulti de 20 Uf, me muero, me muero A ver, le he dado Sí, le he dado Cambié, cambié, me morí La salvación es Klee, gente La salvación es Klee La salvación es Klee La salvación es Klee La salvación es Klee Ahí está, lo hice en tiempo, gente Me morí con todos, pero lo he hecho en tiempo La salvación era Klee, gente La salvación ha sido Klee, vamos ahí Y por cierto, gente Como os dije, se viene el deseo diario de Klee Que voy a por la C4, ya tengo C3 Y estoy, yo que sé, por el 60, 70 No, estoy más del 70 Creo que se me ha ido al 90, gente Así que voy tirando todos los vídeos Con las protogemas de la actualización Hasta que se vaya el banner de Klee Que nos quedan 12 días Y hasta que me salga Klee C4 Que por lo que tengo calculado Sí va a salir Así que vamos de Chile Este es el deseito del vídeo Desearme suerte, gente Poner todos en los comentarios Klee, Klee, Klee A ver si sale, gente Qué ilusión me haría Uf, no está, no está Ok, no pasa nada Cada deseo es un deseo más cerca del Pity Así que, ahí está, gente Vamos a ver la misma, coño Ok, ahí está, gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genio万石! ¡The運命! ¡En esta parte! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 A ver si aquí en medio del campo no se buguea Y le puedo tirar bien la ulti A ver, se convirtió en el electro la ulti No, se ha vuelto a buguear la ulti, gente ¿Veis que no se transforma en ningún elemento Esta maldita ulti? Está super bug Si esa ulti se hubiese transformado en... Qué rabia, tío Si se hubiese transformado esa ulti en Piro La ulti de Benti De verdad que ya hubiese acabado De verdad que ya hubiese acabado Pero bueno Lo hice en tiempo igualmente Lo hice 8.30 Pero ¿Veis? Esa ulti está super bugueada, gente No se convierte ni en electro, ni en Piro, ni en nada Pero bueno, ese es el... Habéis visto la mecánica Tratáis de bajar al mago de Piro Cuanto bajáis al mago ulti Para que se junte en el mago de Piro sin escudo Que ya es vulnerable Luego, el otro de agua le he bajado con Piro Y con el remolino Si el remolino tiene suerte y se convierte en Piro Que es lo que debería hacer El escudo del de hidro también baja Pero vamos, instant Y entonces matáis a los dos magos Como habéis visto que he hecho yo Y ya podéis hacer focus al grandote Y hacéis 8.30 Ahora, en esta segunda sala La mecánica es alejarse Que los magos se os junten Bajar a los magos con las ultis Y luego ya uno contra uno contra el grandote Vamos a ver qué tal sale A ver Vale, si se juntaron Tiro esto Voy a tirar ulti con Songly ahí A los dos magos Para que se queden Ok, ya se juntó el otro Así que voy a tirar ahí una ulti Que se ha quedado arriba Bueno, espero que les esté haciendo Otis de daño No me he fijado bien Vale, el segundo mago se cae Ahí se murió uno de los magos Ahora gente Pues realmente lo que Voy haciendo DPS a este mago Hasta que tenga la ulti de Songly Ahí está Ahora ya voy a tirar todas las ultis Y ahora en lo que hago DPS Y reacciones elementales Y me termino de bajar al mago Voy a tener otra vez ulti con Ganyu Así que Ahí está Ahora se está convirtiendo gente Ahí está Ahí está Baja bastante bien Nos quedan 30 segundos Tengo otra vez ulti con Ganyu Se la tiro en la boca otra vez Hago así, otra vez Más pis de crío Ya tienes ulti con Diona también Ya tiene un escudo con Songly Para que baje más rápido Vamos con Ganyu otra vez Y ya A cargados nos lo bajamos Entre los tics de la ulti de Diona Los cargados Los tics de la ulti de Ganyu Los tics del Pilar Ahí lo tenéis gente Así se pasa el nuevo abismo Bastante justo eso sí Pero bueno Últimas palabras señor mago Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis gente Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Esta es Tres estrellas Full estrellas El nuevo abismo Sinceramente Requiere más estrategia que el anterior Hay gente que dice Pues es más fácil que el anterior Tal o un título Clipbite a lo mejor de Es más fácil que Sinceramente A mi entender No lo veo más fácil Lo veo a nivel de dificultad Igual Y de hecho Incluso más difícil Porque este requiere más estrategia Espero gente Que para vosotros Os resulte más fácil Si es así Y poquito más Ahí tenéis un poco Los trucos Las mecánicas El tema de bustear a un mago Para tirar la ulti de 20 O de sacarosa Y juntarlos El tema de alejarte Para juntar a los magos Y poder bajarles Antes de que llegue el heraldo Etcétera Y cualquier duda o sugerencia Esto es un speedrun Más que nada Así que he usado un par de consejos Pero es un speedrun del abismo Bueno un speedrun Lo más rápido que yo he podido Dudas puntuales y demás En los comentarios Gente Espero que disfrutéis del vídeo Cuidaos mucho Tener muy buen día Y chao Chau